Cuento de Reiki para niños Por la maestra de Reiki Mercedes Pérez Couturio En la voz de la maestra de Reiki Verónica Highland Esta es la historia de una lucecita blanca, pura y brillante Que tiene alas de mariposa Vive en el universo con cientos de miles de lucecitas blancas, puras y brillantes Con alas de mariposa, que son sus hermanas Estas lucecitas blancas se llaman Reiki y son mágicas Su trabajo consiste en limpiar, curar y dar esplendor a los seres vivos Que habitan en el planeta Tierra Para que las lucecitas Reiki lleguen hasta los humanos Y les puedan ayudar a sentirse mejor Llegaron a un acuerdo con un maestro japonés Llamado Sensei Usui Sensei Usui era un señor muy compasivo Que quería terminar con el sufrimiento en la faz de la Tierra Él deseaba con todo su corazón que no hubiera enfermedad Ni dolor, ni sufrimiento alguno A Sensei Usui le encantaba pasear por un monte precioso que hay en Kioto Llamado el monte Kurama Dice la leyenda que en el monte Kurama Habitan unos buenos espíritus protectores Que ayudan a todo aquel que tenga el corazón puro Y cuyas intenciones sean nobles y generosas Un buen día Sensei Usui subió al monte Kurama Decidido a no bajar de allí Hasta que no encontrara la solución Para ayudar a los seres que sufren Se sentó al pie de un hermoso árbol Y allí se quedó meditando y confiando En que el buen espíritu que habita el monte Kurama Le ayudará Y así fue El buen espíritu Comprobó que sus intenciones eran buenas Y que era perseverante Paciente Y sobre todo Que tenía fe Ya que llevaba varios días sentado debajo del árbol Sin moverse Sin comer ni beber En estado meditativo A la espera de una respuesta ¡Qué valeroso! Fue entonces Cuando el buen espíritu le habló de la existencia De las lucecitas blancas Puras y brillantes Con alas de mariposa Le contó que eran muchas Y mágicas Y que podía ayudarle a curar A los seres sintientes Que habitan en el planeta Tierra Le dijo cómo conectar con ella Para que acudieran a su llamada También le dijo Que él sería el portador de esa sabiduría Y que tendría que transmitirla A aquellos seres humanos De corazón puro y generoso Que estuvieran dispuestos A ayudar A esas lucecitas A venir cuando se las llamara Porque resulta que las lucecitas De aquí Necesitan venir a través de ellos Pasar por esos corazones valerosos Y salir Por las palmas de sus manos En forma de calorcito reconfortante Sensei Usui Se puso muy contenta Y entonces bajó a contar A sus mejores amigos La buena noticia Curiosamente No tenía ni hambre ni sed A pesar de llevar varios días de ayuno Tal era la dicha y la felicidad Que sentía en su corazón Sensei Usui No se olvidó de agradecer Al buen espíritu del monte Kurama La ayuda prestada Y siempre que podía Iba a rezar allí Porque el buen espíritu Le gusta charlar con todo aquel Que quiera contarle sus cosas Para eso está Es su trabajo Y le encanta hacerlo Si no Se aburre como una ostra Y esa Es la historia De la lucecita blanca Pura y brillante Llamada Reiki Que viene a visitarte Con sus alas de mariposa Y ahora Cierra los ojitos Y siente Como Reiki Con sus alitas de mariposa Va entrando Por donde pongo mis manos No tienes que hacer nada Solo soñar Solo soñar Solo soñar Y a Reiki entregado Este cuento Se ha terminado No tenemos No tenemos No tenemos Gracias.